Y como pueden ver estoy ya aquí en casa en el capítulo anterior lo dejamos destruyendo eliminando Derrotando al ender dragon en la dimensión del end y estamos aquí justamente en estas dos granjas que tengo detrás de mi Básicamente para mostrarles lo siguiente que es que he estado poniendo ya un poquito más bonito todo esto Aquí puse esto como decoración me gustaría poner aquí como un cristal tintado de color verde Creo que se vería muy pero muy bien y acá en lo que viene siendo la granja de hierro también lo tengo ya todo un poquito más bonito Hice aquí como un tipo de cruz abajo puse lo que viene siendo lava para iluminar esta habitación Y pues así va quedando básicamente el tema de decoración lo que he estado haciendo en todos los capítulos En esta ocasión vamos a ir directo hacia el end otra vez para básicamente explorar las end cities Y así poder ver si puedo conseguir unas alas unas elitras para así poder volar en todo nuestro mundo de minecraft Así que pues vamos para ello básicamente pero antes de eso no sé por qué tomé una captura una disculpa Antes de eso necesito encantarme bien toda la armadura que ya solo me falta una y por eso tengo 33 niveles Porque tengo que encantarme estas botas señoras botas que tienen protección 4 Caída de pluma 4 y rompibilidad 3 agilidad acuática 3 Solo me faltaría lo que viene siendo la reparación porque es que están por romperse Así que se las vamos a meter pum Y ya tendríamos básicamente toda nuestra armadura al full al full al full No sé si este vale me voy a hacer una cosita 2 3 No sé cuántos lingotes ah vale eran 4 vale Me hago otro yunque este lo dejo por aquí de momento bueno aquí no Por aquí de momento este otro yunque lo voy a meter aquí Pam venga Y ahí estamos Vamos a mover lo que si viene siendo esto aquí Vale Lo que voy a hacer es una disculpa Reparar básicamente las botas porque es que si no se me van a romper para lo que queremos hacer hoy Así que vamos a agarrar los lingotes de hierro y a intercambiar hierro con estos buenos señores Para que así me den la experiencia y esa experiencia repare mis botas que se reparan súper rápido Ya con 3 intercambiadas ya están casi full reparadas Pam venga Vámonos ahora sí Ahora sí que sí podemos ir de nuevo al portal del end Para pues eso explorarlo Explorar las end cities Vale Llevo en principio bastantes cosas Llevo comida bastante Yo creo que no me A ver si me puede complicar mucho Sí Pero no creo que me haga falta más comida Aún así voy a hacer más comida Voy a hacer panes yo creo Voy a hacer panes ya que eso está crecidito Porque es que si no Si no es mejor ir precavidos Y no este Que no se nos complique demasiado esta situación Porque recordemos Y si es que alguno no lo sabe El end está vacío Solo son islas Solo son islas Y para pasar de una isla a otra Habría que hacer un camino de bloques O tirar enderpearls Pero eso es bastante Bastante peligroso Yo voy a llevar bloques Voy a buscar ahorita bloques Para poder ir Básicamente Full bloques Aunque Pues en el end Hay bloques Está la endstone Pero bueno Aún así Voy a llevar bloques de sobra No voy a hacer que se me complique De más la cosa Y vamos a ello Aquí no tengo No Voy a tener que subir de todas formas Porque necesitamos los bloquecitos Los bloquecitos Gente Vale Vamos a ver Los bloques Bueno Primero vamos a hacer esto Luego vamos a hacer esto Vamos a dejar guardado esto de aquí Sin más Aquí guardo esto Aquí tengo más Vamos a hacer más pan De todas formas Venga 39 de pan Lo voy a guardar aquí En mi hermoso cofre de end De ender Mejor dicho Bloques Venga Bloques Vamos a llevar Bloques Grava No voy a llevar Grava Porque no estoy tonto Piedra Piedra Si la llevo Piedra La llevo Aquí hay más piedra Vale Necesito más piedra Aquí hay más piedra Y podría llevar lana O estos bloques de verrugas Los bloques de verrugas Podría llevar los bloques de verrugas Voy a dejar estos Estos libros aquí Voy a llevar los bloques de verrugas Pero estos no Porque son la madera Y ya podríamos ir básicamente Hacia lo que viene siendo El end Vamos a ir Ya saben Al portal Mejor dicho El camino Que tenemos En el nether Y vamos a ello En principio Lo que quiero Son varias cosas Del end De las end cities Primero que nada Quiero las benditas Elitras Las benditas alas Para poder Volar Y así Poder hacer más cosas Y explorar más cosas En este mundo Y sobre todo También quisiera Matar a algunos ¿Cómo se llaman estos? A ver si me acuerdo A ver si me sale Los shulkers Para hacernos Nuestros cofres Transportables Por así decirlo Necesitamos varios pedazos De De shulkers Que por cierto Le debía haber metido Botín 3 A la espada Pero bueno Ya no importa Ya estamos acá Y pues vamos a ver Que tal Pero si Debía haberle metido Saqueo O botín O lutín Como lo conozcan Que ese es el encantamiento Que nos hace O nos aumenta La probabilidad De que dropeen Más cosas A los enemigos Al nosotros Matarlos De haberse metido Rayos Ahí Ahí me falló Ahí me falló Y No sé yo Vale Estamos aquí En el portal Y pum Lo metemos Sin más Porque si son Ay Dios mío Creí que Creí que salía raro Menos mal que no Vamos a hacer La subidita Sin más Vale Y hay que buscar El portal Que debió haber salido En algún punto Al terminar Mejor dicho Al matar al Ender Dragon Por favor quita Vámonos En algún punto Aquí está Aquí está Aquí está El portal Que en inglés Si no me equivoco Se llama Ends Gate Puede ser Algo así En español No sabría Cómo llamarlo Supongo que Puerta del End O portal del End No lo sé Vale Para llegar Ahí arriba Por favor Quítense Endermans Vale A ver Esto es lo que Se nos va a complicar Porque está Al ras De lo que viene Siendo el vacío Yo creo Yo creo que Por aquí Está bien Vale Vale Vamos a hacer así Vamos a hacer así No te estoy viendo Enderman Así que no quiero Que me ataques Lo único que quiero Es que te quites De mi camino Pero Se pueden quitar Se están subiendo En el camino Que estoy haciendo Es increíble Ay a ver A ver Que pasa Que por cierto También se nos puede Complicar Por el hecho Del pequeño Lag Que estoy Experimentando Pero bueno Vamos a ver Si la atiné No creo haberla atinado O si la atiné Yo digo que no Pero bueno Con que nos Deje cerca de Que por cierto No traigo Ni enderpearls Ni nada Como Ahí se vio El rayo Del portal Así que voy a tener Que matar Alguno de estos Endermans Para poder Lanzar La enderpearl Y entrar En el portal Creo que No le atiné O si La verdad Es que No lo sé Está Como muy Alejado Le atiné Bueno Parece que sí Pero creo que Debió haberlo hecho Un poco más lejos Esto ¿Verdad? Creo que sí Porque aquí Aquí A ver Claro Es que Vale Ni modo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Vale Y ya estaríamos Aquí arriba Sin más Pero como dije Voy a tener que Despacharme A uno de estos Endermans Tú mismamente No No te vayas Le quiero pegar Solo a uno Me cago en todo Y se juntan Y se juntan Tú ¿Cómo? No me ataca No me dio ¿Verdad? No me dio Una bendita Enderpearl Asqueroso Muere 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 Oye Oye No me están Dando nada ¿Qué pasa? Oye No me están Dando nada ¿Qué pasa? No traigo Es que no traigo Enderpearls Voy a aparecer ¿Verdad? Ahora sí me dan Ahora sí me dan Casi me matan Qué asquerosos Qué asquerosos De verdad Vale 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 Se viene Se viene la cagada Posible cagada Uf Me da cosa la verdad Pero bueno Vamos a ver Que de hecho La bendita hacha La debería de guardar Porque aquí No hace falta Sí Y no quisiera perderla La verdad Las cosas como son Se viene Uf Menos mal Y ahora Se viene Lo más importante Y la voy a echar aquí A ver si puedo Venga Me metí Vámonos Y dentro A las end city Comemos Y pum Ahí está El logro El logro Ay caray Como que se buggeó Un poquito Puerta remota Eso Eso significa La end gate Creo Puerta remota Vale Dios mío ¿Dónde salí tú? Dios mío Voy a tomar Una Screenshot Creo yo Pum De las coordenadas Dios Santo Bendito Esto puede salir O muy bien O muy mal Yo avisé Dios Tú ¿Para dónde me voy? Para la más Para la más grande ¿No? Sería Lo lógico Estoy dándole A full Al shift Pero Puff La verdad es que estoy sudando Estoy muy nervioso Aquí podemos caer Perderlo Absolutamente Todo Y podrían ser Las jajas Podrían ser Las jajas Ay 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 Espero que no pase De verdad Espero que no pase Pero bueno Vamos a ver Qué onda A lo mejor Si me tardo mucho En encontrar Lo que quiero Puede que Este Este video Tenga muchos cortes Así que Pues vamos a ver Qué onda Ustedes Coméntenme Si esperan Que lo encuentre Rápido Fácil O difícil No lo sé Coméntenmelo Antes De que pase Alguna desgracia O O Pase La victoria Dios santo Dios santo Con que no vea A un bendito Enderman Me spawne Uno aquí arriba Todo está bien Ya podría usar Una de estas Pam Vámonos Tenemos la fruta Esta especial Del end No veo De momento Lo que vienen siendo Las end End cities Voy a ver Si puedo Subir Los chunks Un poquito Que lo tengo A 7 Lo voy a subir Lo voy a intentar Subir a 10 A ver Qué pasa Dios santo Lo subí A 10 Lo subí A 10 Oh No No Ese es mi camino Ese es mi camino Ya iba a decir Allí hay algo Pero es mi camino Es de donde vengo Una end city Aquí arriba Y tiene un barco Tiene un barco No me lo creo Que tiene un barco Eso es un barco Eso es un barco No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ay 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 Eso es un barco Me da algo Me da algo Me da algo Es un barco No sé qué es eso No creo que sea un barco Pero Pero Tenemos una end city No más entrar Al end Bueno Al end gate Al portal Este remoto Vale 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 Esto es bueno Esto es bueno Esto es bastante bueno Si no hubiera subido Los chunks A 10 No veo esto No lo veo Y me lo paso Y podría haber estado Caminando Bastante tiempo La verdad Wow Esto gente Esto 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 Se merece Un like Por favor Que comenten Que compartan El video Por favor Esto se merece Todo eso Wow Wow Es que no me lo creo Todavía Es increíble La suerte Que tengo Ay la suerte Que tengo Es que eso No sé Si es un barco O es un Un extremo De esto Y que no No está cargado Que no carga Voy a ir con cuidado Porque si no Se nos puede Joder La situación Tengo un enderpeel Extra Podría conseguir Más Ya la lancé Y me salió Como Ahí como que entré No sé Qué pasó ahí Creo que si era un extremo De esto Es que no sé No Si es un barco Si es un barco Ahí están mis alas Ahí están mis alas Ay no me lo creo Ay no me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale Vale Las Estos Asquerosos Ay que asco Me da Toma Toma Que asco Vámonos Me dio Me dio uno Con un caparazón De shulker Vale Estos me dan asquito Y también por eso Quería Eh ¿Cómo se llama esto? Reparar mis botas Porque aquí Me pueden elevar Y puedo caer Desde muy alto Y se me iban a joder Las botas Luego luego Porque estaban Estaban a punto Tenían como 100 usos O algo así Vale Vamos a subir De poquito a poquito Va a haber Una zona En la que va a haber Full shulkers Pero full shulkers Aquí pronto Me va a dar algo No me dio Eh Lo esperaba Ahí ahora si Ya me dio Vamos Aprovechar esto Para llegar Y hacer Exactamente esto Toma 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 Espero que se abra Espero que se abra No No Ábrete Venga Eh ¿Dónde estoy? Acá Por favor No 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 Ah Que por cierto Si tengo entendido bien Ahora Estas cosas Son renovables O sea Se puede hacer Ahora Granjas Automáticas De esta De estos Bichos Asquerosos Eh Esto se me puede Joder mucho Porque ya Hay varios Y Varias Pesas de shulker Allá abajo Que se me quedaron Vale Uh Esto si me lo llevo El oro Eh No sabría yo Decirte si me llevo El oro o no Toma Toma Vámonos A este buen señor Voy a esperar A que Ven Uy Menos mal Tú Que tengo Menos mal Que tengo La caída De pluma Porque no No iba a sobrevivir Tú Wow Vale Voy a tener que esperar A que se abran Estos Vale Comemos Que asco Me dan Los shulkers Uy Pero La canción Las canciones Del end No sé Por qué Pero tienen Un toque Muy bonito Muy bonito Le da La canción Estatú Vale Ahí hay otra Súbeme Súbeme Por favor Vale Solo de momento Tengo dos Solamente Ahí abajo Hay otras Pero es que Es difícil Es un poco Difícil Andar por aquí Ya podría hacerme Una shulker Sin más Uy No 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 puede ser De verdad No No Que asco Tú Me está dando Oye ¿Qué pasa? Por favor Que se termine El efecto Me están siguiendo Las bolas Estas Hay un logro De caer Desde mucha altura Aquí No Ya me di otra vez Qué asco Qué asco Me está dando Esto Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Venga 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 Caigo Y Pam Venga A tu casa Voy a esperar A que este se abra Y toma No le di Ay Ay Menos mal No No Ven Caigo aquí Déjame caer Por favor Déjame caer Déjame caer Déjame caer Asqueroso Vale 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 Se puede Se puede ¿Cómo? Bueno Me sirve No me quejo Ay Que todavía está Este Este asqueroso Toma No Otra vez Otra vez Esto es lo malo Esto es lo malo Del End De las End City Pero qué bonita Se ven la verdad ¿Cómo? Qué me dio Qué me dio Qué me dio Y caigo Y me meto Aquí rápido Porque si no Ahí está El asqueroso Este A tu casa Para tu casa Asqueroso Escucho todavía Uno ahí Que creo que está Aquí abajo Ahí está Vámonos Uy Esto se me puede Joder mucho Pero traigo El cubo de agua Y lo hacemos Facilito Vale Vale ¿Dónde está La otra salida? Aquí al lado Vale Pues hacemos Así Ay 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 Llego aquí Llegué Menos mal Vale Subo por aquí Sigo subiendo Corro 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 Toma Espero Toma 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 Vámonos Luego aquí arriba Hay otro Que es este de aquí Que no le di Ninguna flecha Le di Qué asco Vámonos Vámonos Y me da Y me da El último Y ahí viene otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor Me caigo Me caigo Y para abajo Toma No me salió Soy tonto Vale Tengo que llegar ahí De alguna forma Vale Es yendo Es yendo hacia la izquierda Ya no hay Quiero mi Este de shulker Mi caparazón de shulker Venga Y voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Para guardar cosas Que tengo todo preparado aquí Vale Vamos a hacernos un shulker Una caja de shulker Venga Listo Bueno Venga Listo Listo Y vamos a guardar Cosas aquí Vamos a guardar Todo esto Esto también Esto y esto Y pum Listo También debería de guardar Todo esto que hay aquí La verdad Para tener Más espacio Más espacio Para cosas Vale Vale Facilito 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 Esto se tiene que hacer Facilito Venga Hay que ir Hacia este de aquí Hay que subir De hecho Me cago en todo Me cago en todo Vale Aquí Vale Y aquí Listo Nos subimos Ah no Es por el otro lado What Vale No quería destruir cosas Pero bueno Ni modo Es este de aquí Una Dos Se teletransportó El asqueroso Aquí hay otro Cofre de End Vale Oye ya Basta Con este ataque A mi persona Aquí que hay Bueno nada Es lo mismo Pero bueno Vale Y me faltas tú Asqueroso Aquí que hay Lingote de hierro Me lo llevo Eficiencia Esto me da igual La verdad Lo que si quiero Es este Aquí voy a guardar otro Y me llevo este Vámonos Vale Hay que ir Por arriba Vale Y donde está la escalera Esta Puede estar aquí Donde está la escalera Sí aquí Vale Como de donde vienen Estos Vale Vale Vamos por Nuestras alas Me quedo aquí Porque si no Se me va a acabar El buffo este Menos mal Voy a usar Esto Sin más Para hacerlo más Rápido Vale Vale Tengo muchas Shulikers aquí Por derrotar Vale Vamos a ver Que hay aquí Esto si me lo llevo Esto me da Bastante igual La verdad Vale Toma Y donde vienen Estas Vá Ya sé Donde vienen De arriba Vale Vale Hasta donde Acaba esto Por dios Aquí Venga Vámonos Importante Siempre llevar Un cubo de agua Eso Salva Eso te puede salvar Aquí voy a dejarme Golpear Creo yo Me voy a dejar Golpear Si Creo que va a ser La mejor opción No lo sé O tal vez No es la mejor opción La verdad No es la mejor opción No es la mejor opción No es la mejor opción Vale Vamos a ir Vamos a ir Hacia arriba Dios Tu El momento En donde Se nos puede Complicar Gente Se viene Se viene Shift Pulsando Shift A full Pulsando Shift A full Porque Nos podemos Caer Y Nos podemos Joder la vida Básicamente Subo Por favor Dime Que llego Ya Porque Estoy Muy nervioso La verdad Ay 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 Me da Algo Me está dando Algo Me cago en todo Que me dé Que me dé No importa Yo llego acá Y yo estoy Más que feliz Le doy Le doy Vale Ya no Me podría Dar Yo creo Que sonó Ahí No Ya me di Otra vez Pero Que pasa Acabo De ver A uno Acabo De ver A uno Me cago En todo Voy a tener Que hacer Así Dios 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 Todavía Otro De estos Una Dos Tres Tres Asqueroso Vámonos Ay Todavía Y todavía Oh Aquí hay Que Irrompibilidad Y nada No nos interesa Absolutamente Nada De aquí Lo que nos Interesa Es esto Al fin Al fin Al fin Tenemos Nuestras Tan ansiadas Alas Aquí atrás Increíble La verdad Increíble Nuestras Alas Nuestras Alas Pam Ahí estamos Las Elitras Al infinito Y más allá Vamos a hacer así Tengo preparado Todo Para Básicamente Encantar Nuestras Elitras Y que no se nos Acaben Pues Básicamente Rápido Irrompibilidad Tres Reparación Y ya está Y ya está Gente Y ya está Tenemos Nuestras Bonitas Elitras Y vamos a Acabo de tirar mi espada No me lo creo Vamos a quitarnos De en medio Estos Porque es que Que asco De verdad Quita Asqueroso Aqueroso Uy Y aquí Que hay Creación Instantánea Esto me lo llevo Donde está El que se supone Que vi No sé Donde está El que se supone Que vi Vale Donde está Nuestro Vamos a equiparnosla Y pum Ahí tenemos Nuestras pequeñas Alas Que bonitas De verdad Donde está Nuestro portal Venga Vamos a ir Y vamonos Espetacular Gente Espetacular Esto se merece Un like Esto se merece Un like Y que compartan El video Por favor Porque hemos Hemos Encontrado Nuestra primera N-City Y nuestras Alas Super Super Fácil Y super Rápido A la primera A la primera Es que a la primera No me lo creo A la primera Y hacemos aquí así Y pam Hemos llegado De nuevo De nuevo A lo que viene siendo Nuestro Nuestro portal Y hay que subir Hay que subir Hay que subir Y hay que subir Wow Es que a la primera No me lo creo Es increíble Soy buenísimo Y hacemos así Pam No metemos Regresamos Retornamos Y hacemos tal que así Vámonos Y volamos 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 Venga Vámonos Tendré que hacerme Una granja De Mejor dicho Un grinder Para obtener Pólvora full Y pum Vamos Y ya estamos aquí En nuestra bonita casa Y voy a ver Si puedo hacer algo Pero primero Vamos a tener que Dormir Porque La lluvia Va a ser un impedimento Para lo que quiero hacer La siguiente meta Sería Tener todo Full Netherite Full Netherite Quiero hacer Aunque sea Algunos cohetes Algunos poquitos Tenía creo yo 8 de De pólvora En alguna parte Pero no me acuerdo Donde No me acuerdo Donde Lo bueno Que ahora En esta actualización Podemos hacer así Pam Y nos cambiamos Super rápido A las cosas De la armadura Por ejemplo Vamos a ver Si tengo Por aquí Algo Debería De tener Algo De pólvora Pólvora Tengo 40 de pólvora Pero que pasa Si tengo Mucha Mucha Hacemos papel Y hacemos Nuestros cohetes Pam Casi dos stacks De cohetes Bastante bien La verdad No me quejo Para nada Buah Es que es increíble Es increíble Y ahora se viene Lo bueno Ver todo lo que hemos Construido hasta ahora Desde el cielo Esto lo quiero romper Y quiero hacer el grinder Aquí o en medio Todavía no se donde Pam Es que ya podemos volar Tú Es que ya podemos volar Es increíble Mira tú Mira como se ve El diseño de las flores De cerezo Aquí arriba Como se ve Nuestro Nuestra granja de hierro Que ahora ya podemos subir Y checar cosas En la granja de hierro Los aldeanos De hecho Tenemos muy poco construido Quisiera construir más Pero hacer Oh es que mira Como caen Hacer Capítulos y episodios De minecraft Y requiere mucho tiempo Y pues Requiere más que nada Tener casi todo listo Para que así Los capítulos No queden muy largos Pero bueno Buah Es que ya podemos volar Tú Mírame Mírame como vuelo Es increíble Es increíble Es increíble Guau Guau Voy a ir hacia La granja de hierro Para ver que tal se ve ¿Dónde está? Por cierto Aquí Es que mira tú Es que mira tú Podemos volar Vámonos Es que volar En minecraft Es lo mejor Que han metido Es la mejor forma De explorar Todo tu mundo Buah Es que mira tú Es que mira tú Vámonos Y los cohetes Sobre todo Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Los cohetes Vámonos Es increíble De verdad Y pues nada Hasta aquí Dejaríamos El episodio De hoy Coméntenme Que les pareció Déjenme Su like Y compartanlo Ya que me ayudaría Muchísimo Y esa es una de las formas En la que yo puedo saber Si te gustó Uno de mis videos Y sobre todo Es una forma De apoyarme A mí como creador De contenido Si eres nuevo Viendo uno de mis videos Por favor Te invito A que te suscribas Pero si eres Suscriptor Te invito A que actives La campanita Con todas las notificaciones Para que así No te pierdas De ninguno De mis siguientes videos Sin más que decir Y aquí dejándolo Volando Nos vemos En el siguiente Episodio Gente Chao Chao Guau Es espectacular Es increíble Es increíble Guau Guau Es que ni siquiera Carga Es increíble No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias por ver el video.